Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal MadBitch. Tenemos la función g de x igual a menos 5 sobre x y queremos hallar la segunda derivada de esa función. Para hallar la segunda derivada primero tienes que hallar la primera y luego sí la segunda. Para hallar la primera derivada puedes utilizar regla del cociente. Esta sería una función p, esta una función q y aplicas la regla. Pero se hace un ejercicio muy largo, lo más práctico es que tú reescribas esta función de la siguiente manera. Te queda menos 5 y esta x la colocas acá con exponente negativo. ¿De dónde sale eso? Hay una propiedad de las potencias que utilizamos cuando tenemos exponentes negativos y lo expresamos como una fracción con denominador 1 y en el denominador colocamos la x con el exponente positivo. Acá lo que hicimos fue lo contrario, teníamos el exponente positivo en el denominador, aquí hay un exponente 1, y lo colocamos acá arriba negativo. Estando así es muy fácil de derivar porque solo tienes que utilizar la regla para una función y igual a k por x a la n. ¿Cómo se deriva eso? Simplemente multiplicas el exponente por la constante, colocas la x y le restas 1 al exponente. Acá entonces decimos menos 1 por menos 5, menos por menos da más, 1 por 5, 5. Coloco la x y a este exponente menos 1 le resto 1. Menos 1, como son signos iguales, se suma y da menos 2. Esta es la primera derivada de esta función. Vamos con la segunda derivada. Tenemos simplemente que derivar esto con la misma regla. Menos 2 por 5, menos por más da menos, 2 por 5, 10. Colocamos la x y al exponente menos 2 le restamos 1. Signos iguales se suman y nos queda exponente menos 3. Esta es la segunda derivada de esta función. Ahora, como la función original no está con exponente negativo, sino que está expresado como fracción, entonces es bueno que la derivada la expresemos así en fracción. Este 10 negativo lo escribo y en el denominador voy a colocar x con exponente positivo por esta propiedad que ya mencionamos. Y listo, esta es la segunda derivada de g. Espero que hayas entendido toda la explicación. Gracias por regalarme un like, por comentar, por suscribirte. Seguimos en contacto. Éxitos. Bye.